Bueno, comunicar a la población de que la unidad de espectáculos públicos en coordinación con la Intendencia Municipal y el Intendente, el Capitán Boris Gemio, estamos llevando adelante lo que son diferentes actividades de control en toda la ciudad para poder evitar que se lleven adelante fiestas clandestinas de todo tipo, particulares, públicos, religiosos, ninguna de esas actividades tiene autorización para poder llevar adelante ninguna fiesta. ¿Cuántas han identificado hasta el momento? Mire, este fin de semana pasado, como usted tiene conocimiento, dos actividades. Viernes, una fiesta de cumpleaños, el sábado un matrimonio, en donde lastimosamente se ha detectado a dos personas que han dado positivo con el COVID. ¿Hay autorizaciones hasta el momento? No hay ningún tipo de autorización para ningún tipo de actividad, vale decir, fiestas religiosas, particulares, carácter público. No hay ninguna autorización para ninguna fiesta. ¿A cómo se ha sancionado y a cuántas sanciones de estas sanciones? Para los salones públicos, los salones que se dan a alquilar, las sanciones de 2.000 UFBs. ¿Ya se han venido estos casos? Sí, se ha procedido la clausura de varios locales. Algunos de ellos han venido a cancelar la sanción, otros no han venido, pero se los va a volver a combinar para que se hagan presentes. Caso contrario, no van a poder atender los salones, no van a poder darse en alquiler hasta que no cancelen la sanción correspondiente. Para los lugares donde se encuentran casos de COVID, ¿se los remite a la Fiscalía algún lado por atentado a la salud? Mire, la Fiscalía tengo entendido que tiene que proceder de esa manera por oficio, ¿no? Porque se atenta contra la salud. Pero nosotros lo único que hacemos es intervenir las actividades en sí. En este caso, por ejemplo, en los prestados públicos, con la intendencia a las fiestas que están prohibidas. Ahí el área de salud interviene a lo que es detectar si alguno de ellos está enfermo con COVID y ya después se los remite a lo que es el área de salud y ahí ya tendría que tener atribución ya la Fiscalía como tal para ver si se procede o no a poder estacionar. Sin embargo, ¿hay varios requerimientos para que puedan realizar fiestas? Hay requerimientos. Ha habido este último, ha habido requerimientos para fiestas religiosas, con lo que era San Juan, San Pedro, pero también no se les ha negado dichas actividades por justamente determinación de esta vía del COE que sigue vigente, ¿no?